ya yo no me hagan spoiler no me hagan spoiler vamos a escuchar yo espero el hecho de que anuel haya respondido la tiradera de arcángel ya y tiene su mérito y no glock 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 ahí se ve el duendecito y el cobel rompió también el arte rompió vamos a escuchar vamos a escuchar la respuesta de anuel arcángel lo que esto está interesante pero hasta la muerto y te cabrón y llamen a la inteligencia artificial pero ya llamen a la inteligencia artificial que está fallando aquí unas cositas no sé lo que es pero hay algo raro y necesitamos a la inteligencia artificial que venga a resolver un poquito aquí porque algo no me está cuadrando aquí algo se está yendo chungo que alguien llame pero ya a la inteligencia artificial y que alguien llame a anuel y a no a anuel a que alguien llame a anuel y a no a que algo está raro empezó chunguito y espérate no hace falta ustedes saben quién yo soy presentarme no hace falta yo soy presentarme no hace falta no me quieren matar pero no se juega en la carta tú me quieres matar pero no se puede jugar la carta van para el estudio me encuentran con el más larga encima con botón de generación cuarta como el diablo en el acá pero a mí yo me guarda mi fan que me escribieron presa en cuanto a las cartas y mi amor igual van a hacer yo vuelvo y me pego yo soy lo más cabrón desde la vallar de este tengo un equipo nuevo vamos a verla donde llevo comprar los grammy que tú quieras o te lleno lejos y que tengo un equipo nuevo para moverla donde quiero después dijo comprar los grammy que tú quieras compra los grammy que tú quieras o te llega llenar leo lo único en pegar todos los trato un disco yo lo hice en real estaba muerta aún siendo un convicto cabrón del infierno torres de sabana carolina la guerra no termina durmiendo con el draco encima yo sabía que estaban virados finis me lo decía por eso cuando le di los tiros le quite la esquima en la calle no hay problema y cien millones la oficina con la vista hermano en casa estoy chilling en la piscina en el lambo casuleando abro la puerta y sale la negrina no tengo amigos nuevos porque por plata se dirán extraño a mi hermano muerto un día volvemos a ver algunos con dios en el cielo otros en el infierno y que hasta nos rompemos la hermandad por ningún cuadro número uno en el diamond y lo copero estos cabrón a mí me quieren donde va quieren que yo no voy para ninguna cara de repente se puso a cantar esto una tiradera y de repente se puso a cantar este cabrón que está haciendo este cabrón que llamen que alguien llame a anuel y a que alguien llame a anuel y a que 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 a él a que hace que de repente se puso a cantar ahora por la puta cara esto que tú que esto que me está vacilando se ahogó él solo se mató él solo no se mató el solito kamikaze tiraera kamikaze esto esto que me curó la gripe me cure de la gripe talante me va y fallaste y si tú una tiradera me viste y lloraste tempo ahora yo voy a poner ahora son desastres al que aquí te vemos pero en el 2010 te quedaste 129 mil personas un concierto en venezuela tú naces el sueño aunque muere y renacieras pero en verdad si se paran a pensar si se paran a ella las letras que está tirando malos no son está tirando par de barritas ahí a par de barras ahí a lo callado por eso quiero escuchar la letra bien también lo que pasa es el flow porque no 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 como que tiró un flow bastante muy tenía que haber tirado más agresivamente me entiende tiró un flow muy suave siento yo tenía que haber tirado un flow pero anuel hay gente que dice que el cabrón que anuel tiene el flow muy repetitivo y tal y si es verdad pero si hay veces que anuel saca unos flow pero muy duros muy adelantado el de el de la canción del nene en la canción del nene por ejemplo escuchen el flow que anuel anuel tienes que trabajar con el productor y el escritor de la canción del nene no trabajes con otra gente el que te escribió el que te ayudó a escribir los flow citos en la canción del nene ese ese tienes que trabajar con ese porque ese te sacó un flow un estilo de rapear muy adelantado pero si vas a venir con este estilo de aquí adelante tan peligro pero bueno vamos a seguir vamos a seguir escuchando lo que dije son ya otras cosas pero pero los que saben de música saben a lo que yo me refiero pero en verdad la letra no está mala señores la letra no está mala me gustan las cosas que está diciendo ahora si lo escuchas bien lo que pasa metió un instrumental ahí un rockero tocando la guitarra atrás una batería una batería una batería ahí de los años 70 una guitarra de un rockero atrás metiéndome melodía no me entra al oído no me entra y rapea y todo muy suave loco pero no y de paso ya también nos contó su vida es el verdadero señores no me hablen ese es el de verdad la h cuando la h salga sabe ese si es que se va a quedar con la calle y la música que hace que hace que hace pero porque te pone a cantar cabrón cabrón prendo el switch y y loco estoy todavía estoy todavía mal loco pero porque se puso a cantar en una tiradera y loco y y son y la diferencia es el de arcán el pasa rápido y este llevamos llevamos tres minutos nada más señores todavía quedan seis minutos y medio atención en clase atención en clase señores antes de seguir con la reacción si ustedes escuchan música por spotify no se olviden de seguir la playlist de spotify que está rompiendo ahora coreano loco mix en spotify donde están las mejores canciones del momento y esta es la única playlist donde las canciones salen antes y todo les voy a pasar el enlace de la playlist de spotify en la descripción del vídeo ok y tengan cuidado que hay más de mil playlist pirateada del coreano loco el oficial es este el que ya yo ya somos más de 580 mil personas escuchando la playlist pero que rompió gracias pónganse serio loco anuel está estás tirando muy muy chungo no sé no sé no sé no sé no sé lo de glock 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 es el sonido de cómo quedó el fundido se pasan con los comentarios ustedes si 試o s i ¡Gracias! no hay ahí si rompió les dije que hay letras hay como que par de barras que está tirando que también a lo callado Anuel tiró bastante mejor de lo que yo me esperaba hay muchas partes que tiró bastante duro esto si se pasó un poquito dice no que en paz descanse Justin pero en PR se mata gente todos los días eso se pasó un poquito ahí tú y tu maíz son chotas no salen de la fiscalía yo me fui preso por pistola porque estaba en guerra tú te fuiste preso por darle a tu esposa una pela en Las Vegas yo me fui preso por llevar pistola porque andaba en guerra pero tú te fuiste preso por darle a tu esposa no por pegarle a tu esposa en Las Vegas loco wey no hay tiro ahí si tiro Anuel pero ya yo en verdad podía es que ahí en verdad Anuel las letras que tiró aquí hay muchas partes duras lo que es yo no sé por qué escogió este instrumental y tenía que haber contratado a un escritor que le puede que le que le cambie un poquito el flow ¿no? del rap y ya hoy ese rompió ¿eh? entonces si le hubiese en verdad entonces si le planta cara si Anuel hubiese cantado esto con un flow como que en la canción del nene como que un flow diferente y un beat así duro de trap yo creo que le hubiera plantado cara la letra está bien señores lo que pasa es el delivery que está haciendo que es como un poquito un poquito repetitivo y aburre tu álbum fue una mierda ni tirándome se pega mamale el culo a babba para ver si el dealer te lleva no te bofeteen no te mueres taquicardia porque nunca dijeron que el país de Fravian es guardia salvense quien pueda los que le tirotearon la casa de mi maia están dos muertos y uno en silla rueda la calma nunca ha guerreo con nadie sino en un barrio nunca se herida una mierda calle hicieron lana en el choli para las bofetas de esto estaban cagao supuestamente mirando el concierto que en paz descanse Josué pero Fravian es un puerco se clavan las mujeres de los brothers que están muertos pa'l colmo la mantiene con mi dinero y la pregunta es cuál de estos dos lechones se los metió primero me fallé yo mismo cuando confié no fueron ustedes me jodí mi carrera con problemas de mujeres cuando me metí a pastillas en vez de estar con el nene la traición siempre viene de alguien cercano por eso es que me duele sé que tengo que pasar más tiempo con mis dos nenas ahora estoy llevando a Pablo temprano a la escuela coño pero en verdad está tirando duro está lo que dijo de Fravian no está está tirando letras duras señores lo que es el delivery es la forma de lo que lo está rapeando loco tenía que haber llamado a la IA escuché bien o le tiró a son cosas mías le tiró a también o son cosas mías balvin si sabemos que el adiós es un dios del trap no diga que es el único canto estúpido pero no diga que es el único canto estúpido le dijo a jay balvin se lo tenía guardado aquí se lo tenía guardado aquí hay una gran diferencia entre líderes y discípulos otro álbum en Bilbo el número no aún así mi felicidad está rota sé que soy un pedazo mi es la mía me la está cuidando un chota se agota mi paciencia a veces hay derrota a veces hago las cosas mal y el calma rebota oh felicidad está rota mi discípulo otro álbum en Bilbo el número cuatro álbum Bilbo el número uno pero sí sí también hay que respetar los logros de Anuel que ya yo ustedes saben hay cuatro discos en el Bilbo el número uno pegar el tema de fútbol y rumba no es fácil pero bueno sigamos espérate déjame escuchar felicidad está rota sé que soy un pedazo mi es la mía me la está cuidando un chota se agota mi paciencia a veces hay derrota a veces hago las cosas mal soy un pedazo de mierda mi hijo me lo está criando un chota pero por qué dijiste eso Anuel pero 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 por qué te tiras a ti mismo Anuel Anuel pero 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 por qué por qué por qué te por qué te crucificaste solo no pero por qué te tiraste a ti mismo Anuel es arcángel la tiraera no no es a ti o sea esto es tiradera arcángel me entiende Anuel no te confunda vamos vamos enfócate Anuel enfócate enfócate que quedan que todavía todavía quedan cinco minutos apenas vamos cinco minutos cosas mal y el karma rebota en la vida nunca ha tenido suerte en este mundo falso vamos a morir real hasta la muerte brrr cabrón a mí me quieren donde va quieren que yo no voy pa' ninguna escala la cló blá 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 cabrón prendo el switch brr 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 llámela en Mery de la en Mery así mala esto no está ahora la que siempre ha estado mala gló 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 blá 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 cabrón te moriste yo si crecí con mami papi me mudé pa' el cacería y metí a mi hermano que los que eran el ataque yo no me confío los tiros que te dieron fa' el hombre mío tú eres un canter de red habla la mierda que tú quieras no hablo porque si mata a alguien hace evidencia chacho cabrones pero sinceramente si hubiese tirado en otro beat y si algún escritor le hubiera ayudado con el delivery con los flow le planta cara señores yo incluso puedo ver que que Anuel podía incluso haber ganado el primer round si hubiese escogido bien el beat y que alguien le hubiera ayudado a con con los flow ¿sabes? con el delivery porque si si tira si ha tirado es muy diferente a la tiraera que le tiró a Cosculluela en el pasado esta tiradera la letra está mejor de lo que yo pensaba si les digo la verdad esta parte esta parte esta parte esta parte esta parte en el beat que de repente cuando hay ese cambio en el beat que de repente sale ahí el rockero ese atrás con la guitarra escuchen esa parte como que está chungo pero está muy chungo ¿sabes? pero muy chungo aquí es que aquí Anuel aquí aunque tires la letra más dura es que no no va a haber ese delivery porque esto es una tiradera ¿sabes? tiene que ser un beat más agresivo es que es que también este loco no sé no sé loco algo un poco más loco son el malo leí leí lealtas dudas pensando que era mi hermano y todavía sigo aquí haciendo chavo sacándole el debo malo y mis hermanos que chotearon pararon de ser hermanos a partir del momento que esa válvula la firmaron y en la calle los más calles no son los que más mataron son los que cuando va a ver en diamond ninguno chotearon chotean y vienen a justificarlo tuviera hecho lo mismo si te ofrecen esos años aquí nunca vamos a doblarnos tampoco a buscarme un problema que yo no puedo enfrentarlo si yo mal padre a veces es un irresponsable ahora estoy mejorando se lo prometí a mi madre sin Bad Bunny tú no te pegas tienes que tirarme ahí tiro luego pero pero lo que pasa es eso esto no parece una tiradera parece más una canción ¿no? como que una canción de la vida desahogándose de los momentos difíciles de la vida y tal ¿no? tal y no como que es una canción más de ese estilo ¿no? y en medio metió par de líneas de tiradera pero no parece una tiradera no el globo 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 es un desahogo no es una tiradera no es una tiradera dense cuenta porque hay fanáticos que me están viendo de Anuel lo sé sabes pero eso no justifica eso no justifica que esto está chungo ¿me entiendes? les quiero decir que que hay que esta canción sea un desahogo no justifica de que esta canción esta tiradera se supone que es una tiradera se supone que está en guerra es el primer round no justifica no justifica que está chungo pero chungo chungo ¿sabes? ¿eh? él lo dijo vale pero eso no justifica que el primer round te fuiste chungo ¿no? eso no justifica que esto está chungo que lo haya dicho Anuel que lo digas tú que lo diga el primo no justifica que esto está chungo ¿sabes? me gustó esa parte hablando mierda en cada entrevista hablas lindo con frases que nunca te las aplica chayo les digo que sí tiene como que sí tiene partes que tira que me gusta como tira ahí y después dice aquí Coscu es el único guerrero ¿qué? 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 ¿a qué vino eso? ¿a qué vino eso? Coscu Coscu es el único guerrero y no pudo conmigo porque me metí tiros a mí mismo como ahora ¿eh? te están metiendo ahora mismo también a ti mismo tiro te estás crucificando tú solo ¿eh? ¿eh? Coscu no pudo conmigo porque mi tiraera Coscu fue una autotiradera ¿no? como esta tiradera ¿no? ¿a qué vino eso? ¿a qué vino lo que dijo? ahí pues estoy confundido estoy confundido ¿eh? Anuel vale, vale terminamos esto y vamos a revisar la 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 historia yo sé que yo sé que que ha pasado de todo o sea Santi me ha me ha informado de todo de que ha pasado de todo en las redes también así que después de este primer round vamos a ver las cosas que han ocurrido durante el primer round ¿ok? y podemos cerrar el stream de hoy porque todavía todavía sigo un poco enfermo mi gente todavía sigo enfermo todavía no me he recuperado el stream pero mañana seguimos con la ronda 2 ¡pum! o sea ya que estamos de vacaciones ustedes tienen que estar de vacaciones seguro es que mañana le damos a la segunda ronda y pasaba a la tercera ¿no? está hasta la tercera y seguimos para allá para arriba ¿sabes? extranjero te di la mano cuando Arca te tenía en cero y ustedes saben que Arca es la maravilla hizo el trap primero el primero que en el choli las bofetas le dieron y eres tan pendejo que en la entrevista te preguntan y tú dices que bueno que me la metieron ¡ciérrala la puerta! ¡ciérrala la puerta! ¡ciérrala! ¡ciérrala! o sea si hubiese cabrón si hubiese tirado esta tirada era como que con un flow diferente con un delivery diferente y un beat diferente les digo que le planta cara pero ¿por qué tuviste que escoger este beat? ¿eh? ¡eh! ¡hacho! ¿qué pasa? tú vas a seguir tirando la puerta al mamá bicho tú vas a seguir tú vas a seguir tirando la puerta yo lo he respetado mucho ¿qué es? tú le tiraste a polaco tú no tú no estabas hablando ni en el de polaco ¡hacho! yo he respetado a polaco y se confundió yo no la tiré arrodíllate y pide perdón como alfa que le metía pinto y habla en el lobby de su casa yo te puse dinero en los bolsillos cuando estaba roto corrieron como si vieron a donde el take el 6 contra 1 y no pudieron ni prender o espera después de esta parte esta parte tiro duro esta parte pero pero le tiro al alfa le tiro al alfa son cosas mías pero está este cambio aquí y porque no escogiste este vídeo desde el principio anuel loco me tiene estresado la guía la guía ay pide la ayuda a la guía no pero esto es lo que dijo del alfa que te va a pasar como al alfa que le metía creo apinto algo así me imagino que es un contexto que yo quizás no sé pero le hizo es decir yo lo que lo que me da a entender es que le hizo algo al alfa no creando racismo con los body no te puse dinero el bolsillo no estaba roto me fantasmearon me bajé del carro y a correr los lakers y tiró duro las barras como si vieron a donde el take como si vieron al undertaker loco a esa parte rompió le quedó duro pero si sigue entonces tiene problemas con el alfa también tiene problemas con el alfa anuel también no pudieron ni prenderme youtuber returbioso no se compra ni se vende no compran más stream cabrón no engañemos a tu gente ya dejen el racismo entre red y PR con todas las veces que votaste a Justin de tu casa el que me defendía cuando tú a mí me tiraba trae mi me hablaba coño Emma a ver si lo buscabas y yo la ayudaba y Justin me decía Austin no cambia porque cuando él estaba vivo él te aconsejaba y no te importaba y a conveniencia del árbol lo pusiste en la portada también he dicho yo nada más respeto a tu hermano mencionaste a mi hija y lo que igual no es ventaja te parece al bicho mío wow lo que dijo ahí lo que dijo ahí lo que lo que acaba de decir el cabrón es que te tiró tiró bien tiró bien a lo callado tiene dentro de la tiradera tiene muchas partes duras parece al bicho mío calvo le está diciendo te parece al bicho mío calvo como estás ahora te parece al bicho mío calvo como estás ahora te voy a empujar y metérselo por el culo te voy a empujar y metérselo por el culo de Mora pero por qué le tiró a Mora ahora a Mora hasta Mora le tiró la barba esa de troqueros este va asquerosa tú tienes una pesta de cerveza bien cabrona en tan hilo no a mí me gustan las piquis pero tú todos los días te tragas la leche de Niki yo lo sé mamón tío no son iguales frente de tu casa a ti te cuidan los federales a tocar y pelado a quien carado están matando tú tirando y tu jefe llamando para pedir cacao está asustado la calma no es un punto de droga es un dispensario sus tiradores los matan son universitarios coño pero me el cachota el cachota el cachota el cachota jajajaja rejada hasta la muerte oíste cabrón otra leyenda que muerto cabrón mú 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 se murió se murió se murió se murió con la apesta mierda en la boca saliendo del dealer lo pillaron que le apesta la boca de mierda saliendo del dealer no se refiere a que le lamió el culo le lamió el culo a Bapuni y se fueron al dealer no no pero loco señores que dicen ustedes que dicen ustedes que les pareció la tiradera malabuena anuel chungo o anuel rompió que dicen ustedes loco yo en lo personal como dije antes sé que quizás me van a criticar por lo que voy a decir pero anuel tiró mejor de lo que yo pensaba porque tiene mucha tirón hay muchas partes dentro de la tiradera que me gusta lo que dijo y tal solo que el delivery el beat que escogió si hubiese escogido un mejor beat y si alguien le hubiese ayudado un poquito en componer el flow la melodía en el delivery le hubiera plantado cara loco a lo callao si hubo muchas partes que rompió pero también hubo mucha chunguería hubo muchas partes que estuvieron chungos eso sí pero coño en verdad me deja un poquito con las ganas de escuchar la segunda ronda Tomorrowland la segunda ronda